CNC, Teluro Producciones presenta La historia de Gilmer Ramos siempre ha estado ligada a la vida del Tino Asprilla Pero primero vamos a hacer un recorrido por su vida Este policía de corazón nació en Buenaventura Y siempre desde muy pequeño su sueño fue ser policía Y como él mismo lo dice, por fortuna, siempre ha realizado sus metas Sí, desde niño yo, esa ha sido mi chispa, cuenta chiste en la escuela desde niño Imitaba a los profesores, como caminaban, como hablaban Entonces eso fue algo de nato mío Siempre ha sido mi sueño, yo fui un hombre muy realizado Yo veía a un policía y hasta que no volteaba a la esquina yo no dejaba de verlo Yo algún día tengo que ser policía y marchaba y mi mamá me burlaba de mí Mi pasión era ser policía Desde 1982 inició su camino con el uniforme verde oliva Tuvo momentos difíciles y sin duda otros muy gratificantes Difícil cuando entré porque yo creí que uno salía de policía Muy mal orientado, yo creí que cuando uno salía de policía uno decía ¿Para dónde se quería ir? Entonces cuando entré a la escuela me dijeron No, la policía es nacional Y usted va destinado para tal parte Yo como así, yo quería estar en Cali o en Buenaventura O cerquita de mi papá Empecé en la policía, como te dije que la policía nacional La policía, yo creí que me iban a mandar para mi casa y me mandaron para Urabá Puro orden público y Córdoba O sea, mis primeros cuatro años la policía fue pura zona roja Y ahí fue que yo de tanto insistí Logré pedir traslado para el departamento del Valle y logré caer aquí a Tuluá Como te expliqué Pero me tocó comer mucha materia fecal, como dice la gente, en orden público A los 26 años de edad, luego de su llegada a Tuluá Ramos se vinculó con la policía comunitaria Donde prestaría sus servicios, logrando importantes trabajos para la ciudad Estaba asignado a la vigilancia Después me especialicé en la policía comunitaria Para trabajar con la comunidad de lleno O sea, la participación comunitaria dentro de los barrios En las juntas comunales, haciendo actividades cívicas, sociales Rehabilitando los mal llamados indigentes Y muchas cosas, haciendo primeras comuniones a las familias menos favorecidas de Tuluá En los diferentes barrios marginados Como es la Trinidad, Senegueta, todos estos barrios marginados Hacíamos primeras comuniones y bautizos gratis Con la ayuda del comercio De verdad que con los habitantes de la calle Cuando los sacaba del puente En un programa que lo realicé Que todo, como tú lo sabes, que se llamaba Joventud 2000 Donde los ponía a trabajar en los supermercados Empacando remesas, los uniformé Y los saqué del puente y dormían en la residencia El parque Manondó amenazó que ahí había como un potrero Un hueco Y viéndolo, las necesidades de ese barrio Que no tenían para la población infantil un parque Ahí existía una estación de policía Me dio por hacer un parque Y fui a hablar, toqué las puertas de la cárcel Había con el director de la cárcel Y me prestaban seis presos todos los días Para activar el terreno Y con la ayuda del bolquetero, del comercio Lograrse ese parque Que hoy se llama el parque Manondó Y le dicen el parque Ramos Porque lo hice yo Y integro hasta los árboles que están ahí Lo hice yo Eso es testimonio de la alcaldía Pero a pesar de todas sus obras sociales En pro de la comunidad Hay que decirlo A Ramos se le conoce por ser el jefe de seguridad De Faustino Asprilla Y más que su seguridad Ramos se ha convertido en la sombra del Tino Como yo te digo Él no es amigo mío Él es pariente mío Mi hermana es casada con el hermano El papá de él Hace 45 años O sea, los primos hermanos del Tino Son sobrinos míos Asprilla Ramos Entonces por el acercamiento familiar Yo llegué Y fue la única casa que me Yo no tenía familia en Tuluá Que me acudió Ah, de verdad que yo tengo un tío En tu lado Diego Asprilla Don Diego El hermano de mi cuñado Entonces ellos me brindaron hospitalidad En este pueblo Y Faustino estaba recién empezando La carrera policial Perdón, la carrera futbolística Y yo le decía Primo al Tino Pero sin embargo No somos de la familia de sangre Pero somos parientes De hace muchos años Entonces la gente no ha entendido eso Por ahí que Faustino Yo uniformado O de civil siempre andaba conmigo Porque desde que se formó Y fue Llegó a la cumbre De la fama Andaba conmigo Por eso soy la sombra del Tino Siempre alternó su labor Como policía Con su amistad Con el Tino Asprilla Motivo que llegó A causar envidia Entre sus colegas Y superiores Situación Que a su mejor manera Faustino Pudo solucionar Vamos a necesito Le decía No me toca trabajar Huevón Como así Estaba Faustino Cada cuatro o tres millones Me lo daba Para que le fuera Un cariño Un regalito A los comandantes Entonces yo le daba La plática Y me decía No vuelva a trabajar Entonces yo me quitaba Uniforme Y andaba enrumbado Con ley de Noriega Y vacilaba En la fera Y todo el mundo Ramos no trabaja También me cabezó Un traslado Porque a los comandantes No me llegaban Y me dijo ¿Por qué no trabaja? Pero ven un día A un coronel Faustino le regaló Un caballo Le dije Faustino Mi coronel Mi coronel Le gusta hacer caballo Faustino Coronel Se lo regalo Coronel Le gusta hacer caballo Hágame Y el coronel Me dijo un día Venga Ramos Cuando el Tino pise Colombia No vuelva a trabajar Usted ya sabe Entonces los tenientes Y los sargentos ¿Usted por qué no está trabajando? Cuando les hablé Con mi coronel Mi coronel Le regalamos un caballo De paso fino Yo soy boyaco Y decía Yo soy boyaco Pero no huevón Ramos no trabaja Entonces cuando Faustino Me llamaba Aquí ya estaba En el aeropuerto Y yo me quitaba Uniforme Y los tenientes ¿Para dónde va usted? Y llegó el Tino No puedo trabar más Entonces Y la sombra De él Como siempre lo dijo Y además Yo le hago mucha falta En todas partes Y él me ha hecho reconocer En todas partes Caracol Todos los noticieros Y Ramos Y Ramos Yo estaba en Brasil Argentina Chile Con el Tino Entonces la gente Todo el mundo preguntaba Por Ramos Porque yo siempre andaba Atrás de él En uno de esos viajes Ramos vivió quizás La mejor anécdota De todos los tiempos Con Faustino Asprilla Cuando el tulueño Jugaba para la Universidad Católica de Chile En el año 2003 Yo me fui con Amaral Que en estos momentos Es el utilero De la elección Colombia Yo soy un invitado Especial Pero Faustino Le tocaba jugar Un partido En Villa del Mar Entonces Nos dejó Como Como no había plata Chilena Nos dejó Un poco de plata Como de dos millones A cada uno Al Tino Pero para que nos fuéramos Para los viáticos Para Villa del Bar El buro nos quiso llevar Que iba Que iba a la Universidad De Chile Entonces Entonces Amaral dijo Prestémosle el carro A un argentino Nos prestaron un carro Allá Como estábamos embotinados Con la plata Que nos había regalado El Tino Nos fuimos Entonces llega A una discoteca Nosotros Nosotros somos primos Del Tino Entonces todo el mundo Oh, los primos Del Tino En la discoteca El chileno Hola, primos Del Tino Al Tino le decía El mago Y nosotros Chupe Entonces le dije Vamos a gastar Yo gasto primero mi plata Después gasto la tuya Amaral Vamos a tomar Nos quedamos sin plata Guardamos nomás Haciendo De los De los De los viáticos Entonces Por allá nos fuimos Para una discoteca De un jugador Raponi Una discoteca Pero yo no la conocía El amigo mío El que nos llevó Que nos Que ahí Que ahí le fiaban Y nosotros empezamos A fiar a nombre del Tino Entonces nosotros Le decíamos Háganos un vale Son los primos del Tino Y pues Tino Estaba allá ¿Cómo se llama? Concentrado Y al mar Nosotros nos damos Que el dueño De la discoteca Estaba también Concentrado con el Tino Mira Tino Allá hay unos Unos familiares tuyos Y que están fiando En mi discoteca ¿Qué es? ¿Qué es vale? Pero otro no sabía Bueno Otro era chupando Y el mar Me decía ¿Qué es vale? Pues nos anotaba Que nosotros Después pagamos Ahora que nosotros Los primos del Tino Y luego pedimos Picada y trago Al otro día Faustino Casi nos deporta A vos dos hermanos Faustino Es la vergüenza Que le llama Ustedes como se van allá Se van a fijar A nombre mío Qué vergüenza Con el argentino Y con No Es una locura Y deportaron A uno de ellos Y Faustino A mí me perdonó Nos habló como 20 días Y Amaran Nos perdonó Pero no nos dejaba salir Ni nada Cuando una vez Cuando le pasó la raya Nos fuimos Para un centro comercial Y nos damos de cuenta Que hay poca plata Faustino A la nevera Por decir algo Había en televisores Por decir algo De 35 pesos chileno Y yo le decía Amaran Mira los televisores Tan baratos Y nosotros Nos gastamos Como 1500 pesos chileno Como 5000 pesos chileno Anoche Uy hermano Y Faustino Nos castigó Nos dio un peso Para venir Y Faustino Nos deportó Como al mes Nos vinimos Es una locura Faustino cae Y nos mata Y entonces Cuando nosotros Nos damos de cuenta No sé que Faustino Nos pusimos garnaipe Pero nosotros Creíamos que estábamos sanos Al otro día Que Faustino Llegó el partido Uno a uno Cuando Faustino Me miraba todo serio Yo por qué tema Me miraba todo serio Estábamos jugando Cartas 51 Entonces el amigo mío Se demoró para votar Y Faustino Píqueme Faustino Le pegaba una carta Y yo estaba Andando a mi aguardientico Faustino Yo creo que Faustino Nos había dado cuenta Que nosotros Habíamos ido a rumbear Cuando ese man Se enloqueció de psicópata Y volquió la mesa ¡Votá! O sea le dije Votá la carta pues rápido Votá Votá la plata Como la votaban La votaban a ustedes Anoche malparecido ¿Usted cree que no Me di cuenta? Ese jugador Se regó ese jugador Nos llamó Y nos dijo de todo ¿Cómo se le ocurre Fiar Fiar en otro país Al hombre mío ¡Qué vergüenza! Y en otro Y volquió la mesa Y me encendió a golpe Eso fue un mierdero Allí en el apartamento Eso fue lo peor Que nos ha pasado Gobertino Pero el man Perdona muy rápido Fue el día El man que sabe Que yo soy la sombra De él Vale Aprovecha los servicios Que presta en promoción Y prevención De la salud El hospital Rubén Cruz Vélez Una entidad Cerca de tu corazón Que te ofrece Nueve programas En su sede principal Un centro de salud Y 17 puestos de salud Ubicados Cerca de tu hogar Hospital Rubén Cruz Vélez En Tuluá La salud enamora Ahora les traigo Una nueva terapia Con fórmula mejorada Para tomarse a San Andrés En febrero del próximo año Un tratamiento antiestrés De cinco días A base de playa Sol y mar Traslado a Tuluá Cali Tuluá Vuelo a Avianca Traslado a aeropuerto Hotel Aeropuerto Alojamiento Cuatro noches Cinco días Desayuno Almuerzo y cena Bebidas ilimitadas Y bar abierto Vuelta a la isla Y tour por la bahía Seguro médico Con una cuota inicial De 100 mil pesos Y el saldo En seis cuotas mensuales Es que me los quiero llevar A todos Para San Andrés En febrero Ahí como para empezar Traigame Treinta empanadas Y una Tamarendo con limón ¿Pilón? El plato es fuerte Las mejores empanadas Del mundo Las de Tapocho Con mucho sabor Como dos buenos amigos Ramos y Faustino Han tenido peleas En las que inclusive Se han dejado de hablar Por más de dos años La pelea más brava Que yo tenía Duramos años Sin hablar Cuando le estrellaron El convertible Que él dijo Que había sido yo Y a todo el mundo Le regó la fama Que entró Ramos Me acabó El convertible Es malparecido Ramos Me acabó Con el convertible Porque él decía Que era yo Y que yo Porque no andaba En el carro Cuando ese man Estrelló el carro Porque al man Que él se lo prestó Yo Al man Que él se lo prestó Yo no Yo me movía Manajando otro carro Pero el Faustino Quería que el man Que él se lo prestó Que yo anduviera Allá al lado de él Como de copiloto Y yo sé Que yo me voy A manejar otro carro Entonces Faustino Por eso me culpó a mí Que si yo hubiera Andado en ese carro Yo no había permitido Que ese man Que él se lo prestó De lo hubiera Prestado a otro Ahí fue Ese man Que no me perdonaba Eso nunca Y un hijo me dijo Y se quedó sin carro Él daba en bicicleta Me dijo Ahora que me compren La Toyota Llego a ver Era Ramos por ahí Por la 30 Se lo juro Que lo piso Hasta con la llante repuesto Y un día Yo iba en la moto Cuando yo tenía Un restaurante Recuerden Me voy a la moto Pero lo encuentro De frente Y me mató este man Yo en la moto Y él estrenado Soprado Y no pasó De ver el abrillado Hasta que un día Le pasó la rabia Y se arrimó aquí Y se sentó Que voy a perdonarle a Ramos Y se sentó allá Con una botella de whisky Ah se subía acá A la terraza de la salsa Y empezó a tomar Y que le pusieran música Ahí volvimos A cuadrar la amistad Pero cuando él se renoja Yo me ranceo En mi casa Tampoco le paro bola Hasta que le pase su rabia Porque no es rencoroso Fiestas con el Tino Son muchas Las que han vivido Y las que han disfrutado Aquí recuerda Las que para él Han sido las mejores rumbas Con el crack tulueño Una rumba con Justino Es bastante pesada Tiene que ir peluche al piso Bastante peluche En buen trago No le gusta que nadie gaste Justino Por eso Todo su patrimonio Lo ha agotado con los amigos Bastino Él le odia Y que nunca en mi vida Lo he visto En 30 años Anda con el Tino Yo hago por ahí 30 años Diendo Para dar dos mil pesos Por una botella No Él si tiene un millón Un millón se lo gasta Con sus amigos Cinco millones Cinco millones Si hay que pagar Dale, pagarle a sus prepagos Les paga Tenga, vaya Pégale el peluche Así sabe el conductor Se mantiene un corazón muy noble No tanto en la vagancia En todo Uno de los detalles más lindos Que le di al Tino Una vez venía En la Prado Atropelló un perro Esos perros de pobre Esos perros chandosos El perro salió Se atravesó Se atravesó Bastino lo pisó En los escaderos Bastino lo cogió Lo montó al carro Se metió casi 3 millones de pesos Lo mandó a operar Y mantenía pendiente Del perro Un perro callejero Y nos lo sacaron Del hospital Allá en San José Hacen muchos detalles Muy pocas las personas Que hacen eso en el mundo La mejor fiesta Una vez que llevaba El grado de la hermana Me graduó como baterióloga De Gladys Donde llegó Donde fue Cana Estremera Luisito Carrión Un espectáculo Llegó un carro Le regaló un carro A la hermana Ahí en la mitad De la piscina Lo pusieron en una grúa Hubo un espectáculo Tres orquestas El viejo llegó a resto Fue testigo De sus primeros triunfos En el fútbol Con Atlético Nacional Y nos cuenta Cuál fue el primer sueño De Faustino Y cómo los cumplió Con sus primeros salarios Faustino era una persona Muy preocupada Por lograr Lo que él quería Que era tener Una finca Una finca Y un caballo Faustino Fue llegando Escalando En el nacional La primera plata Se compró una finquita Para allá Para la marina Donde hacíamos Como decimos Clóricamente Los perreos Con caremonja Con pirri Con gallo Y ahí tenía Una pequeña Un jacuzzi Ahí nos metíamos Todo Esa es una Primera inversión Que va haciendo El tiempo Hasta que ahí Tiene la finca Todavía la tiene Son los recuerdos Pero ahí la tiene Toda de escombro Porque no le mete plata Pero eso Eso fue los primeros Los primeros triunfos De él Asegura Una de las personas Más cercanas Al Tino Que lo que más Le duele a Esprilla Es la indiferencia De la gente De su pueblo Tuluá La gente es ingrata El tuluño Es perverso Hombre Si yo ¿Por qué le hacemos Homenaje a Simón Bolívar? Yo a Simón Bolívar Ni hace Las personas Que desde hace 150 años Murieron No conocían a Simón Bolívar Y uno pasa Todo parque Una avenida Se llama Avenida Simón Bolívar Parque Simón Bolívar Y Faustino Que hasta los niños Que antes de nacen Apenas nacen Abren los ojos ¿Quién es el tino? Nunca le han hecho Capaz de hacerle Ni un busto Ni un dibujo En la cancha de fútbol Usted va a Brasil Cuando hay un jugador Por lo menos Como está ahora Neymar Toda la ciudad Llena de Neymar Neymar Con así Ronaldinho Aquí nunca ocurre eso Aquí le hacemos Homenaje a personas Que no conocemos Y en especial A esos ¿Cómo se llama? Personas típicas Como Pecueca Ni Monviejo Personas que no han sacado El nombre en alto De Tuluá Tula no lo conocía nadie A nosotros nos decían Era los Tolúes ¿Cuándo le han hecho Un homenaje a Faustino? El único El alcalde que puso Ese día La feria El mejor destino El mejor destino Tuluá Chepe Pero aquí un alcalde Nunca ha querido Hacer un busto Faustino tan fácil Que es de hacer Tan feo Coge al kitran Hacer un muñeco Y poner un balón Ahí en la entrada De Tuluá Donde dice Que Tuluá enamora Hay el Tino Porque uno ¿Dónde va? Preguntan Ay usted es de Tuluá ¿Usted conoce el Tino? Eso es una imagen Impresionante Y la gente no le explota A los tulueños En Italia Cuando Faustino llega A un estadio Todo el mundo se para Tino Tino Aquí lo encienden a piedra Porque el tulueño No tiene sentido De pertenencia Y la administración Es peor No se acuerda Un debate que hubo Porque lo borraron Donde estaba Dentro del consejo Hombre No está el sentido De pertenencia A los tulueños Es que a mí Cuando me hagan Esta entrevista Me enfado Yo no siento nada Con el Tino Para mí El Tino Siempre será mi ídolo Como usted ve Ese afiche Mi ídolo Hasta que me muera Si él se muere Primero que yo Seguirá siendo mi ídolo Si yo me muero Primero Me voy con la imagen Del Tino Porque yo amo el fútbol Y sé que se me han hizo Grandes cosas Para el fútbol colombiano Hospital Rubén Cruz Vélez En Tuluá La salud enamora Aprovecha los servicios Que presta en promoción Y prevención de la salud El Hospital Rubén Cruz Vélez Una entidad Cerca de tu corazón Que te ofrece Nueve programas En su sede principal Un centro de salud Y 17 puestos de salud Ubicados Cerca de tu hogar Hospital Rubén Cruz Vélez En Tuluá La salud enamora Ahora les traigo Una nueva terapia Con fórmula mejorada Para tomarse a San Andrés En febrero del próximo año Un tratamiento antiestrés De cinco días A base de playa Sol y mar Traslado a Tuluá Cali-Tuluá Vuelo a Avianca Traslado a aeropuerto Hotel-aeropuerto Alojamiento cuatro noches Cinco días Desayuno Almuerzo y cenas Bebidas ilimitadas Y bar abierto Vuelta a la isla Y tour por la bahía Seguro médico Con una cuota inicial De 100 mil pesos Y el saldo En seis cuotas mensuales Es que me los quiero llevar A todos Para San Andrés En febrero Aquí tiene la carta Ahí como para empezar Tráigame 30 empanadas Y una tamarindo con limón ¿Pilón? El plato fuerte Las mejores empanadas del mundo Las de taponcho Con mucho sabor Uno de los momentos Más difíciles de su vida Y donde el Tino Mostró De que estaba hecho Fue cuando lo trataron De extorsionar Y como valiente Defendió a todo su pueblo Y eso Su amigo Ramos Lo recuerda Atención El Tino Esprilla Y su familia Estarían amenazados Así lo dio a conocer El exfotbolista tulueño A través de un trino En su cuenta de Twitter Hay total hermetismo Entre sus parientes Gardia Zaval Se pronunció al respecto Este Fostino Ha hecho cosas Que son imposibles Yo hasta ahora En mis 30 años No me hablo No lo ha hecho nadie Ni Gardia Zaval La envergadura Que mostró Fostino Porque a mí me llamaban Todos los comerciantes Felicitame Uy, viejo Ramos Cuánto le agradecemos Vea Fostino movió Toda la policía En Colombia Aquí había más de 300 hombres De la higiene encubierta Como la DEA Para capturar al señor Porrón Y a todas esas A todos les pedían impuestos Y a mí me llamaban De todos los supermercados A felicitarme Cuando le han hecho Un homenaje al Tino Por eso Y eso Eso debió a nivel nacional Que me maten Muero en mi pueblo Muero en mi pueblo Y frente a una delincuencia O una organización criminal O nomás lo hace Fostino Pero todo no ha sido rumba Con el Tino Ramos y Faustino Han tenido una amistad Llena de verdaderos detalles Que llenan el corazón De este ex policía A mí me trasladaron Por cosas del destino Para el Chocó Donde un policía Acá el policía Es elegante Bien tratado Bien bonito Allá el policía En esa época Eso fue en el 2000 En el 2002 Ahí el policía Se va a poposear al río Se baña en el río Uno después Se va bien picado acá Allá tenés que Hacer la necesidad En el río Y dejar que pase la materia Para acá el agua Para cocinar Llegué allá a la selva Y yo me ponía A gritar de fusil Pura selva Jesús de Nazaret Sácame de aquí Yo gritaba así Y yo Y Faustino ayudando Para que me sacaran de allá Pues si no Y Faustino un día Llegó una nostalgia Y ya era como seis meses Y llamó donde Llegó aquí Yolanda ¿Usted quiere ir a ver a su Yo ya era como seis meses En el Chocó Quería ir a ver a su esposo Marmin Jennifer Natalia Claro Me dice Vengi Hágame el favor Me compra Cuatro pasajes Y regreso al Chocó Y cuando yo estaba Allá en la selva Metido Cuando va llegando Mi familia En una chiva Llegó a teatres En Quindock Pues usted no nos mandó Que lo querían Para que nos viva Para que usted no aburriera tanto Eso es mucho detalle En avión Con sus amigos Son muchas las anécdotas Que recuerda Algunas en las que La muerte ha estado presente Pero él con su pecardía Siempre le pone humor A todo momento Ramos Olé Olé Ramos Vení Contar el chiste Cuando yo me morí Y yo tenía que volver A contar el chiste A la gente Y eso era Me tenía Como que el chiste Marígena Y así ocurrió Marígena salimos A las siete y media De la noche Cuando ha visto Una entera A las siete y media De la noche Salimos de allá De ese cementerio nuevo Y todo lo que pasó En ese velorio Todo ocurrió Son los pasajes Del chiste mío Eso era impresionante Y siempre la gente Lo recuerda por eso O sea Ocho años atrás O diez años atrás Yo venía contando Ese chiste Marígena siempre Olé Conté el chiste Y murió Marígena Y pasó todo al pie De la gente Como es el chiste ¿Cómo es el chiste? Que Marígena Vaya un poco resumido Porque el espacio De la televisión No da Pero Marígena Marígena se murió Marígena se murió Por eso es el dramatizado Marígena Olé Conté el chiste Y yo siempre me lo cuento Se murió Marígena Y Horacio no estaba Ahora si el esposo Llegó llegando Toda la cúpula Uy que murió Marígena Y Taponcho Llegó Taponcho ¡Gralos! Murió Marígena Cuando llegó Mira Marígena Murió Mira hombre Y así Llegó Faustino Con sus gafas Llegó Ramos Llegó Llegó todo el mundo Llegó Angulo Llegó Calzone Llegó toda la cúpula Toda la que hay de nosotros Entonces empezaron A debatir ¿Y cómo es que va a morir Marígena? Marígena como decía Que la enterraran Y todo el mundo decía Que en bóveda Que en tierra Que la cremaran Entonces ya Horacio ¿Y qué quieren ustedes? ¿En qué la enterramos? Y Faustino Pues la última rumba que tuvimos A mí me dijo Que la cremaran Y empezaron Taponcho Taponcho A mí me parece que en bóveda ¿Qué dice Ana Silvia? Ana Silvia era aquí A mí me parece que la cremaran Y después Canchi ¿Qué dijo Marígena Antes de la última rumba? Que en bóveda Y empezaron así Por votación Cuando por allá Estaba Angulo Angulo También que la cremaran Entonces Horacio Se emberracó Y salió Hagan lo que les den Muchas ganas Y yo Dejo la muerte ahí Ese es el chiste ¿No? Y María Eugenia Entonces cuando llegó Juliana Ay mi mamá Entonces ¿En qué boca Margareje Aliria Toda la gallada Y así Salimos como a las 5 De la finca Marigenia De la Juliana Llegamos a las 7 De la noche Llegamos a las 6 y media Allá En el cementerio nuevo Todo el mundo Nos sacaba El pollo allá Cuando metieron A Marigenia Al horno Eso ya es de la vida real ¿No? Allá Se metieron A perigar Al horno Abría el señor A la media Mira los 20 minutos No todavía no está Está cerrada Y 6 De la noche Y nada Y nosotros Volvía a abrir No todavía no está Cerrada el horno Cuando la chica Me volvió a abrir Por favor ¿Quién es uno De los dolientes De la señora Marigenia? Entonces Entonces dijo Liana Yo señor ¿Qué pasó? Al hornero pues ¿Y qué pasó? Es que la señora Tomaba mucho trago ¿Pero por qué? No porque Esa berraca Todavía está prendida Ya Mira Y te lo juro Que así mismo ocurrió Salimos casi a las 8 De la noche De el cementerio ¿Marigenia nos quemaba? Hasta que nos entregaron La ceniza Así fue la muerte De Marigenia Y mi hijo Cogió fama de chiste Porque 10 años Antes lo había echado Y hasta los mismos Familiares me contó El chiste Y mi mamá Yo te llevo en el corazón Nina, Nina, Nina La gorda En tu alma Vibra el amor Nina, Nina, Nina La gorda Yo te llevo en el corazón Nina, Nina, Nina La gorda En tu alma Vibra el amor Y se tornó la gorda Nina Como bailó Nina, Nina CNC Teluro Producciones Presenta Te llevo en el corazón La gorda La gorda En tu alma Te llevo en el corazón 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 ¡Gracias!